Bueno, era de postre, aquí están haciendo unos deliciosos algodones. Vamos a ver si de casualidad le dan chance de hacer uno. Hola, oye, ¿cuánto valen los algodones? De 10. ¿Eras uno? De 10. Oye, ¿y con qué hacen el algodón? Mira, yo pregunto a ver si no. Ah, ¿él es el que hace todo? Voy. Oye, ¿con qué haces el algodón? Con azúcar. Oye, ¿y crees que me puedas enseñar a enrollar el mío? Sí. Bueno, voy a dejar este por acá. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarras el pandillo y verás, no te muevas. A ver. ¿Y le tengo que ir dando vueltas nada más? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama este aparato? Se llama máquina algodonera. ¿Máquina algodonera? ¿Y qué es lo que tiene? Nada más azúcar y... Nada más azúcar y color. Ay, ya me está llenando todo. Ya, sí, o todavía más. Parece globo. Oye, le estás apretando algo, no nada. Solito va saliendo. Gracias. ¿Ya está listo mi algodón? ¿Me viene toda de azúcar? Vamos a morderlo. Está súper rico. ¿Puedo hacer mi propio algodón? Nunca fue fácil. Nada más tienes que poner el palito en la máquina algodonera que únicamente es azúcar. Bueno, con el color que le quieras poner al algodón hay rosas, azules y en ocasiones vas a encontrar hasta morados. Bueno, ahora me vine aquí a la casa de Raimundo. Acaban de destaparla. No, no es mi casa. Ah, no, bueno, entonces ¿casa de quién es? De aquí, de aquí, de don Manuel. Ah, bueno, a casa de don Manuel, don Raimundo, su amigo. Y acaban de destapar la barbacoa, ya le quitaron todos los petates y todo lo demás. Ya trajeron las tortillas acá y vamos a probar un pedacito. Usted lo que aprenda. No, usted quiere que me queme. Si yo lo agarro y no me quemo, mira. Mira. A ver. Bueno, vamos a empezar a esperar a que se enfríe un poquito. Sale todo el vaporcito. Y hay sal. Ah, aquí hay sal. ¿Y aquí cuántos invitados van a recibir? Unos 40 nada más. Pero no, ¿no es demasiada carne para 40 personas? No alcanza. Aquí saben comer carne. ¿Sí? Sí, en la ciudad nomás dice, entonces el plato ha dividido, un poquito de sopa, un poquito de esto, un cachito de carne. Más metido. Más metido. Aquí el gusto. Aquí hasta que se llene. Hasta donde le está me aguando. Bueno, nos dejo que reciban a sus invitados, que sigan preparando la comida y mientras yo me voy a seguir a dar un toque. Bueno, ahora sí, después de prepararme este delicioso taco, voy a seguir recorriendo las casas y probar más tarde el moli. Vamos a jugar futbolito. ¡No, no, Jordino! Mira. Por andarme abusando ya metieron gol. A ver, no. ¡Gol! Ya metí un gol. ¿Ya cuántas las pitallas? ¿Cuántas valen las pitallas? ¿Cuántas valen las pitallas? Oye, ¿y con esta fruta ¿qué hacen? Puedes hacer agua, puedes comerlo así o también se hace de nieve. Nunca la había probado. No, está muy buena. ¿Ya está a probar las pitallas? Aquí es el árbol de donde las traen, cerca de acá. Y así es por adentro. Bueno, ya me la comí. De aquí pueden hacer aguas o nieves o lo que se les ocurra. ¿Está bonita, no? Bueno, ahora sí me voy a tomar un break. Ya me vine a sentar aquí al jardincito afuera de la iglesia a comerme esta deliciosa pitalla que la sacan. Ellos le llaman del topalito de la pitalla. Es blanca para adentro, tiene muchas semillas. Es muy dulce y muy jugosa. ¿No quieres un pedazo? Ven. Es mucho para mí. Lo jala, lo jala. Está súper bueno. ¿Quieres, venga? Agarra. Ya después de recorrer la serie, disfrutar una rica pitalla, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver cómo es la elaboración del tradicional mole que en esta feria acostumbran a regalarlo a las personas que vienen aquí de visitar. Bueno, ahora me encuentro con Armando que me va a platicar qué es lo que están celebrando en este momento. Hola, Armando, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Estamos celebrando, vamos a celebrar las vísperas de mi mayordomía que es el 7 de agosto. La fiesta de nuestro patrón el Divino Salvador es el 6 de agosto. Yo me toco al otro día. ¿Y qué es eso que todos le llaman ser el mayordomo? ¿En qué consiste realmente? ¿En qué consiste? Consiste en... Pues sobre todo, mire, primero lo más religioso, hacerle su misa, su flor, comprarle su flor. Este... y hacer el clásico mole poblano aquí en casa. Oye, ¿y desde a qué hora tienes que ya abrir las puertas a los visitantes? De hecho, es desde hoy vinieron a ensayunar, al rato vienen a... a acompañarme para salir a las vísperas, llevar este... tradicional, las... las velas, las... 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 las ceras y... y flor. Oye, y veo que acá atrás están varias personas ayudándote a cocinar diferentes platillos. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Están preparando todos los condimentos para el mole. ¿Para el día de mañana? Oye, entonces, ahorita me puedes llevar a ver qué es lo que están cocinando acá atrás. Sí, porque lo escucho. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.